Sabor Báilalo, báilalo El señor Borgetowski Y los chupetones Beyer, bien Y los chupetones Los más Cumbia Bien, bonito Sabor Bien, bien Sabores Que chene Que chene, que chene Que chene Cumbia Oye, que sabor Te voy a dar No sé Si Esa no se Oye Oye, que sabor Toquele, que Toquele, que Cumbia Oye, que sabor Se quema los ojos De dieme Sabroso Échame los estrobos Ingeniero Que se ve bonito Sabor Sabor Miren 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 ¡El suavecito! 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 ¡El suavecito!